Aras Don Taco anuncia su remate semipresencial 2020, sábado 12 de diciembre a las 19h, en la sede del Jockey Club Villa Dolores, Córdoba. Caballero 6, hijo de Diamond 6 AD y señorita Dash, por Chick Dash. Macho Alassane, nacido el 9 de julio de 2019. Su madre, señorita Dash, ganadora en Villa Dolores, propia hermana de la múltiple ganadora clásica Rubia Dash. Señorita Tall 6, hija de Diamond 6 AD y Lady Tall, por Go Rich Tall, hembra saina colorada nacida el 14 de julio de 2019. Señorita Tall es ganadora clásica de varias carreras en Brasil, inclusive el Gran Premio Estado de Bahía en Serriña en 2008 con tiempo récord. En Argentina fue una destacada velocista, ganadora de importantes clásicos, derrotando a rivales como Florencia, Apasionada, Cambacaté, Combatiente, Libriana, entre otros. GOL 6, hijo de Diamond 6 AD y caca gol, mariquera por Goal Medal Jazz. Macho Saino, nacido el 25 de julio de 2019. Mariquera importada de Brasil cuenta con un triunfo y dos segundos puestos en tres actuaciones en el Jockey Club Sorocaba. Segunda en la final del Gran Premio Taza de Prata. 2014 en Argentina fue segunda en el Gran Premio Emperatriz de la Recta. Animó clásicos enfrentando a veloces como Sofía, Buen Viaje, Don Renández, Regalito, entre otros. Kaka Gol, madre de Mariquera 6, ganadora de la final de la polla de potrillos, Aras Don Taco, edición 2019. Tan calmado 6, hijo de Diamond 6 AD y tan rubia por Fred Six. Macho Saino Colorado, nacido el 4 de agosto de 2019. Tan rubia es una de las madres más generosas de Laras Don Taco, madre de varios productos ganadores, inclusive clásicos entre ellos Kika Fly, Chicks Six, Chicks Ride, Luisiana Ride, entre otros. Janky 6, hijo de Diamond 6 AD y Utah Vista por Royal Quick Dash, macho Saino, nacido el 7 de agosto de 2019. Utah Vista, importada de Brasil, es ganadora de 3 carreras en Sorocaba en 5 presentaciones. Cash 6, hija de Diamond 6 AD y Ventura Dash SA, Alicia, por Irma Dash 2. Hembra Zaina, nacida el 14 de agosto de 2019. Su madre, Ventura Dash SA, Alicia, ganadora clásica de varias carreras en Argentina. Madre de Alicia Dash, Chicks Ventura, Chicks Galan, ganador polla de potrillos, Aras Don Taco 2014 y ganador en el sur argentino. Chicks Ali, ganador en la provincia de Mendoza. Chicks Cash, ganador en polla, Aras Don Taco 2017. Cerrillera 6, hija de Diamond 6 AD y Cerrillera por Ultramóvil, King Kong. Hembra Zaina, colorada, nacida el 27 de agosto de 2019. Su madre, Cerrillera, ganadora de varias carreras en la provincia de Córdoba, vistiendo la chaquetilla de Laras Don Taco. Cerrillera 6, es su primera cría. Dibujado 6, hijo de Diamond 6 AD y Manchita, macho, Zaino, nacido el 22 de septiembre de 2019. Su madre, Manchita, es ganadora de varias carreras. Es madre también de Manchón 6, Manchita Blue, Manchón Fly, ganador de varias carreras en San Luis. Suri Suri 6, hija de Diamond 6 AD y Suricata por Painter. Suricata es múltiple ganadora clásica en varias provincias, derrotando a destacados veloces del momento. Suricata es múltiple ganadora clásica en las provincias, derrotando a destacados veloces del 22 de septiembre de 2019. Luta Vista, importada de Brasil, es ganadora de tres carreras en Sorocaba en cinco presentaciones.